El día de hoy empezamos esta jornada con la mesa número 3, que es sobre experiencias del derecho a la verdad frente a crímenes de Estado. En esta mesa nos acompañan tres grandes personas que, bueno, estamos muy contentas y contentas de que hayan aceptado la invitación. Van a hacer su participación y, como saben, después de que terminen, vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas, y hacer discusión y reflexión colectiva al respecto de lo que nos cuenten. Y, pues sin más, entonces, damos inicio a este día y a esta mesa. Empezaré por presentar a Rosely Aparecida Estefanes, que nos visita desde Brasil. Rosely es doctoranda en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, con línea de investigación en Derecho Socioambiental y Sustentabilidad, así como también es doctoranda en Historia por la Universidad Federal de Grande Dourados, con línea de investigación en Historia Indígena. Actualmente es profesora titular del curso de Derecho de la Universidad Estatal de Mato Grasso del Sur, así como miembro afiliada de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional. Sus líneas de investigación en estos espacios son en Historia y Derechos Humanos, con énfasis en Derechos Indígenas. Y, bueno, no queda más que darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, pues, la escuchamos. Buen día a todas y todos. Yo estoy muy contenta de regresar a México después de casi una década. Yo tuve la oportunidad de estar por acá en 2008, haciendo algunas clases en la maestría de Derechos Indígenas en la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue un periodo muy interesante, muy provechoso de mi vida. Tuve un tutor que, el maestro Emilio Ordóñez Cifuentes, una persona que me enseñó mucho de lo que lo sé hoy. Infelizmente se murió muy temprano, pero el legado que este maestro nos dejó en la área de los Derechos Indígenas creo que es impactante. Entonces, estoy muy contenta. Agradezco la invitación. Cuando vi la invitación para hablar sobre impunidad ayer y hoy y los crímenes de Estado, pensé, yo no puedo dejar pasar a esa oportunidad y traer para ustedes, compartir con ustedes algo que se pasa en Brasil. Yo trabajo especialmente con los Derechos Humanos y los Derechos Indígenas. Y lo que pasa en Brasil con los Derechos Indígenas es algo que es asombroso. Porque muchas veces las personas tienen que los indígenas, aquella mirada de los indígenas viviendo en la Amazonía o viviendo en las reservas de Xingu, en completa inmersión en la naturaleza. Pero yo trabajo con grupos que fueron desplazados recientemente, recientemente, como digo, a partir de mitad del siglo XX. Entonces, con los Guaraní Caiovar. Son esos grupos con los que trabajo. Mi investigación era inicialmente sobre las movilizaciones sociales, las retomadas que estos indígenas estaban haciendo para retornar a sus territorios tradicionales. Pero, en campo, ustedes que hacen etnografía o trabajo de campo, saben que en campo nos separamos con otras cosas. En campo, empecé a perceber que estos indígenas, muchos indígenas, muchos liderazgos, eran muertos. Y estos crimes no eran investigados o eran dados como, simplemente, homicídios. No que un homicídio sea simple, pero estos crímenes son más que homicídios, porque son crimes políticos también y configuran una desaparición forzada. Entonces, he traído para hoy dos estudios de casos de dos desapariciones forzadas, porque solo dos. Existen más. Mas, solo estos dos casos comportan más de 5 mil honras de un fallo, de un proceso. Y, como estoy haciendo mi investigación, tengo que hacer recortes en el tema. Entonces, por eso que hoy solo he traído apenas dos casos. El tema de mi ponencia, Pueblos indígenas, desaparición forzada y justicia de transición. Me disculpen, si mi portugués no fue muy bueno, voy a hablar en portugués, muy despacito. Y he traído también este PowerPoint, que no está bueno, porque está un texto, pero espero que compreendan que para poder seguir, yo necesito de un texto. Este es el resumen de mi ponencia, porque considero que el fenómeno de la desaparición forzada, provocado o consentido por las fuerzas de los Estados, está entre las peores violaciones a los derechos humanos. Las violaciones no fueron ni esporádicas, ni accidentales, fueron sistémicas, porque son los resultados directos de políticas estructurales del Estado, por sus acciones o omisiones. Entonces, este es mi tema. El Estado brasileño, tanto por acción o omisión, él es responsable. Acción, cuando él actúa en muchos casos, de esa desaparición, de esas violencias, tenemos el Estado actúando. Y omisión, porque el Estado deja que otras personas, sicarios, grupos armados, paramilitares, actúen y no hacen nada. O entonces, cuando el Estado brasileño se nega a demarcar las tierras indígenas. Por la Constitución de 1988, él es muy clara, el Estado brasileño tenía cinco años para demarcar las tierras indígenas. Hasta hoy, casi nada. Y esta omisión del Estado generó una gran violencia. Entonces, este trabajo tiene entre sus objetivos discutir las graves violaciones cometidas por el Estado brasileño contra los pueblos indígenas, especialmente durante el régimen de la dictadura cívico y militar, así como analizar los procesos de desapariciones forzadas ocurridas con los guaraní caeval ubicados en el Estado de Mato Grosso del Sur. El uso de los estudios de caso, del profesor Rolindo Vera, un hecho recorrido en el Tecorrá Ipohí y del líder Mísio Gómez en otro Tecorrá territorio Guayverí. Tecorrá es el lugar donde los indígenas actúan, hacen su modo de ser. Tecorrá es más que un territorio por eso que para un guaraní no sirve cualquier tierra, cualquier territorio hay que ser su Tecorrá y es en este punto que el Estado se encuentra en el imbróglio. Estas desapariciones no son hechos como ya afirme isolados y forman parte de esta política llevada hasta las últimas consecuencias que tiene como objetivo reprimir los derechos indígenas especialmente de acceso a nuestros territorios y ahí apunto a analizar estos crimes a la luz de la justicia de transición voy a traer algunos datos para ustedes segundo un último censo del Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística de 2010 a população indígena do Brasil es aproximadamente de cerca de 895 mil indígenas lo que corresponde a 0,47% de los habitantes del país están divididos en 305 etnias con aproximadamente 280 línguas pero los brasileños no saben eso hasta los años 80 se pensaba que los indígenas en Brasil iban a desaparecer pero mucho al contrario después de los años 80 especialmente después de la promulgación de la Constitución de 1988 muchos indígenas muchas personas se autodeclararon indígenas y afirma su manera de ser el estado de Mato Grosso del Sur con el que yo trabajan con estos indígenas tiene la segunda más grande población del Brasil cerca de 74 mil dividida en muchas etnias y estas etnias están en la fronteira entre Paraguay y Brasil o entre Bolivia y Brasil y ahí también el estado no sabe como resolver esto porque los estados crearon las fronteiras los indígenas ya estaban ahí antes los estados venían y crearon las fronteiras y dividieron familias tenemos una ley de inmigración que es muy terrible que fue aprovada año pasado por el Michel Temer por el presidente contrariando todos los tratados internacionales los indígenas hoy si quieren pasar de un lado para el otro tendrán que solicitar una visa esto es imposible porque sus familias sus reservas sus aldeías están en esta fronteira la situación de los indígenas en Mato Grosso del Sur no es distinta del resto del Brasil ellos pasan por muchos problemas expulsión de sus territorios retraso en sus demarcaciones territoriales violación a derechos humanos más básicos como salud y alimentación y muchos otros violación de ninas estupros de ninas especialmente de las reservas que hoy están cerca de las ciudades por eso la violencia por acción y omisión del Estado brasileño y el Estado de Mato Grosso del Sur los conflictos impresionan porque es una violencia sistémica que ha persistido a lo largo de los años ahí el mapa del Brasil Mato Grosso del Sur y esta parte roja es el territorio guaraní caehová más al sur de Mato Grosso del Sur y para que podamos comprender toda esta dinámica de esta violencia hay un poco de la historia del inicio del siglo XX donde el Estado brasileño demarcó en Mato Grosso del Sur apenas ocho áreas para los indígenas campos para donde los indígenas todos deberían se dirigir algunos no fueron y se quedaron en fondo de las haciendas y mismos los que fueron en el inicio del siglo XX después a partir de los años 80 resolveran marchar y retomar sus territorios tradicionales y esta política de Estado del inicio del siglo XX fue para esvaziar la tierra la tierra era considerada como tierra de nadie tierra vacía lo Estado vendeu estas terras para terceros o entonces regaló a sus parentes a sus amigos y todo un proceso de violencia se instaló a partir del siglo XX esta violencia está registrada en un informe que se llama Relatorio Figueiredo Relatorio Figueiredo es un informe de los años 60 de 1963 fue hecho por cuenta de una presión internacional fue cuando el Brasil mató el Estado brasileño mató más de 3.500 indígenas sin talagas por envenenamiento por arsénico y la presión internacional y eso con que el Estado hicieron en la investigación pero eso fue en 63 en 64 inicia el periodo ditatorial brasileño entonces ahí ese Relatorio se perdió se perdió entre comillas comentaban que había sido queimado en un incendio pero y ese Relatorio narraba los crímenes cometidos incluso por agentes por profesionales del Estado del Servicio de Protección al Indígena que debería proteger al Indígena pero por lo contrario los perseguía los mataba los torturaba acá es una foto de una mujer cinta larga es la fonte de esta foto es la Times y es una mujer donde su cuerpo es dividido al medio con machetes y tenemos en el relatorio la narrativa de uno de los de los dirigentes del SPI después también tenemos en la narrativa esto está en el artículo que la ponencia que envíe para acá no voy a leer porque no tengo tiempo también en la narrativa del propio investigador que escribió el relatorio y los mandantes de estos massacres de estas torturas eran grileiros de terras grileiros de terras es una figura brasileña creen son aquellas personas que se adueñan de las tierras y falsifican documentos hay un investigador que se llama un geógrafo ariovaldo un brasileño que dijo que más de la mitad de los títulos de posse de las terras brasileñas fueron fraudulentos fueron fraudados entonces eran acenderos seringalistas comerciantes ruizos governadores políticos estos eran los mandantes de los massacres era una red con la intención objetivo de expulsar los indígenas de las tierras y lo interesante es que este relatório de los años 60 fue un documento importantísimo para la Comisión Nacional de la Verdad que fue instalado en Brasil y en 2012 en 2013 un pesquisador Marcelo Zelic también que trabaja con derechos humanos descubrió este relatório y envió a Comisión de la Verdad entonces el principal documento sobre los crimes cometidos contra indígenas que la Comisión de la Verdad apuró por medio de estos relatórios que tienen testimonios y todo más entonces la importancia de posse de este informe de Figueiredo la Comisión de la Verdad Nacional de la Verdad reconoció la responsabilidad del Estado brasileño en la ocupación ilegal de las tierras indígenas y en la violación de los derechos humanos y eso la Comisión hizo algunas recomendaciones un pedido de desculpas del Estado brasileño y los pueblos indígenas la reparación a los más de 8 mil indígenas atingidos por la violencia y la instalación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad promoción de campañas información populación reunión sistematización de archivos y especialmente la Comisión Nacional de la Verdad recomendó que se regularizasen las tierras indígenas pero la Comisión de la Verdad entregó su informe en diciembre de 2014 y eso no fue suficiente la violencia continuó entonces esa violencia contra los guaraní y cariobá ella continúa no bastarse todas las denuncias de organismos internacionales aquí yo he traído una matéria de un informe de la Amnistía Internacional donde no se pasa un mes en que la Amnistía Internacional reciba nuevas denuncias de violaciones contra las comunidades guaraní y cariobá en Mato Grosso del Sur a lo largo de la última década esta organización ha registrado asesinatos amenazas de muerte contra líderes indígenas trabajo en regime de escravitud desnutrición remoción desplazamiento forzados y por ahí va hay otro relatório que sale todos los años también otro informe desculpa que es elaborado pelo Conselo Indigenista Misionario este último he traído que entre los años de 2000 y 2013 más de 662 personas indígenas se suicidaron en este estado en los últimos 12 años hubo un asesinato a cada 12 días totalizando 361 personas este ambiente registró más de 150 conflictos por disputas territoriales más de 20 en los últimos años por lo menos 20 líderes guaraní y cariobá fueron asesinados en sus retomadas territoriales como les dije a partir de los años 80 los guaraní empezaron su marcha y su demanda para recuperar sus territorios que fueron obligados a abandonar que fueron expulsos en el pasado acá hay una foto de una retomada territorial al fondo ustedes ven los guaraní y a frente son los terratenientes armados pero acá no son todas las armas que ellos usan mucho más al lado hay una foto de un acampamiento porque ellos van ocupan llevan sus carpas y se quedan allá cuando son expulsos ellos van para las orillas de las carreteras y se quedan allá esta es una líder indígena damiana y hace más de 30 años que ella reivindica a mí no me gusta exponer fotos de niños pero en este momento creí que era importante aquí son dos familias también en proceso de preocupación son como esas personas que yo trabajo esas que aún no quieren su tierra demarcada son madres de familia esta segunda familia no quieren más su padre y ya fue muerto también y dentro de toda esta violencia hay un acto de hacer desaparecer ese acto y de acuerdo con hacer desaparecer es que estudio estos dos casos de personas líderes que fueron mortas siempre usando siendo o Estado o terceros usando la misma sistemática hay un grupo armado es un grupo paramilitar incluso el Ministerio Público Federal la Fiscalía impuso ya impuso procesos penales contra estas personas acabó ese grupo pero formaron otro grupo son grupos que atuan en todas las retomadas aquí en la foto en el caso Rolindo Vera las personas buscando por justicia el caso Níziu Gómez que es otro también que es el de la derecha y su hermano que también desapareció sus cuerpos nunca más fueron encontrados entonces para finalizar me gustaría decir que al publicar el relatório el informe de diciembre de 2014 la Comisión Nacional de la Verdad abrió las puertas para la justicia de transición a los pueblos indígenas pero se falta mucha cosa tanto el gobierno Dilma Rousseff como el gobierno ahora Dilma Rousseff no avanzó mucho en este caso para los pueblos indígenas y el gobierno Michel Temer como vimos en la exposición del profesor Emilio Peluso ayer también la situación está muy complicada las violaciones continuan tenemos tanto a nivel del legislativo como del judiciario del Supremo Corte decisiones que vienen a cortar a delimitar los derechos indígenas que ya eran tan débiles y sería un poco eso mi habla esta mi plática yo gustaría de terminar diciendo que citando esta frase de un investigador que estudió el genocidio en la Segunda Guerra Mundial donde dijo que la carretera a Auschwitz la construyó el odio pero la pavimentó la indiferencia entonces es un poco eso que estamos porque el proceso de violencia contra los indígenas en Brasil camina para un genocidio el último informe del relator de las Naciones Unidas así lo declaró la forma como ellos viven son campos de concentración y eso no es más posible ser contenido así sería eso gracias muchas gracias por esta intervención que además nos trae a cosas que pues de repente en estos temas que platicamos en estos espacios a veces también quedan un poco invisibilizados como son no solamente los pueblos indígenas y sus derechos sino como también los pueblos indígenas han sido víctimas históricas de violaciones graves a derechos humanos y el rol que hemos tenido como organizaciones como defensores de derechos humanos en también retomar esas historias y esas verdades dentro de América Latina además de entender el lenguaje la espiritualidad la cosmovisión de los pueblos indígenas en su relación con el territorio en su relación con las distintas violaciones que no necesariamente son iguales a como las entendemos dentro del mundo occidental y ese es un reto muy interesante no solo en el reconocimiento en la visibilización de estas violaciones sino de poder establecer puentes que nos permitan comprendernos y también plantear pues cuáles han sido las afectaciones y las exigencias de justicia y de verdad dentro de los pueblos indígenas así que agradecemos su participación presentamos entonces ahora a José Benjamín Cuella él viene de El Salvador José cuenta con estudios de jurisprudencia y ciencias sociales en la Universidad de El Salvador así como también de ciencias políticas y administración pública de la Universidad Nacional Autónoma de México fue cofundador en el 84 del Centro de Derechos Humanos para Francisco de Vitorio aquí en México del cual fue secretario ejecutivo hasta el 91 luego en el 92 asumió en El Salvador la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas cargo que ocupó hasta enero del 2014 actualmente es investigador y consultor independiente en derechos humanos y justicia democracia y seguridad además es coordinador del laboratorio para la investigación y acción social contra la impunidad ha colaborado con diversas instituciones sociales y estatales en América Europa y Asia en actividades relacionadas con derechos humanos en El Salvador y otros países a través de cátedras charlas conferencias mesas redondas en radio en televisión en revistas en libros y bueno es un largo historial pero creo que es muchísimo más interesante también poder escuchar de propia palabra lo que nos viene a contar José Benjamín así que los dejo con ustedes gracias buenos días a todas y a todos miren El Salvador hace 26 años 27 años 26 años perdón terminó una guerra de 11 años y 6 días y desde ese momento o antes en los procesos de negociación y acuerdos las Naciones Unidas presentaban al país como un proceso ejemplar de pacificación ¿cuáles eran los cuatro componentes de ese proceso? primero terminar la guerra obviamente segundo democratizar el país tercero respeto y restricto de los derechos humanos y cuarto reunificación de la sociedad salvadoreña el único que se cumplió bien a cabalidad fue el primero se terminó la guerra entre los que estaban haciendo la guerra entre ellos y estos se arrogaron la potestad de administrar la paz o sea impulsar el proceso de pacificación con los otros tres componentes difícil tarea porque al igual que aquí no voy a venir a hablar de la soga en casa del borcado como dicen aquí pero los partidos políticos nuestros democráticos no tienen nada ¿sí? solo en el caso salvadoreño no sé si así será que en México se puede aspirar a un puesto ¿verdad? en la administración pública ¿verdad? solo perteneciendo a un partido político con sentencia de la sala de la constitucional actual que termina ahora en julio ya en consejos municipales si es posible y en en la asamblea legislativa pero a la presidencia de la república no se podía aspirar bueno dicho eso reunificar la sociedad salvadoreña cuando estas dos fuerzas políticas vienen peleándose desde 1980 o antes ¿verdad? hasta la fecha solo que antes en las trincheras ahora en las urnas ¿verdad? entonces difícilmente se puede hablar de reunificar a la sociedad cuando estas dos fuerzas tienen sedada a la población y el respeto restrito a los derechos humanos podría ser una larga lista de derechos que son violados entre las mayorías populares ¿verdad? hago la aclaración pero solo me voy a referir a dos derecho a la verdad y derecho a la justicia si no está el primero ¿verdad? no va a estar nunca el segundo y eso sería legado a la población salvadoreña seis acuerdos se firmaron para terminar la guerra en el salvador ¿verdad? uno dos aquí en México ¿verdad? el último el final ¿verdad? se firmó aquí cerquita casi cinco minutos en el castillo de Chacultepec Salinas de Gortaria el anfitrión ¿verdad? el padrino de eso y este y otro se firmó el 27 de abril de 1991 en la ciudad de México antes el distrito federal ¿por qué no funcionó los dos? porque esos dos acuerdos le dieron forma a la comisión de la verdad ¿verdad? este ahí se estableció su mandato ¿verdad? y el compromiso de las partes de cumplir las recomendaciones de que hiciera la comisión de la verdad todos esos acuerdos se firmaron arriba de la mesa ¿verdad? y con Naciones Unidas de testigos de normas ¿verdad? y patrocinadora e impulsora de ese proceso de acuerdos pero se firmó se firmó bueno no se firmó pero pactaron otro debajo de la mesa y sin Naciones Unidas el de la impunidad ¿cuál es el que mejor cumplieron? ese ese es el que mejor cumplieron ¿por qué? porque como iban a luchar en las trincheras perdón en las urnas ustedes tenían que estar libres de culpa ¿verdad? no podían ser señalados como violadores de derechos humanos entonces por eso yo no vengo a hablar acá en esta oportunidad y agradezco la invitación no vengo a hablar acá a Lucía principalmente no vengo a hablar acá sobre los crímenes experiencias del derecho a la verdad frente a crímenes atroces cometidos por funcionarios del Estado vengo a hablar de esto pero también de los crímenes cometidos por la insurgencia armada ¿verdad? son aquí no estamos en la en la Argentina de sábato ¿verdad? con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la CONADEP perdón ni con su prólogo famoso donde hablaba de los dos demonios aquí en el Salvador no estamos en esa Argentina en el Salvador sí hubo dos demonios o sea que hicieron infernal al país la situación del país la Comisión de la Verdad lo describe decías la cito textualmente las distorsiones del ánimo producidas por el conflicto llevaban al paroxismo así a priori se identificaba como enemiga la población civil que vivía en las zonas disputadas o controladas por la guerrilla también se presentaban actitudes similares en el campo contrario ¿verdad? en para ilustrar más esa ¿verdad? ¿verdad? el Socorro Jurídico Cristiano que era una organización de derechos humanos que trabajó junto con un señor Romero próximamente santo ¿verdad? este ya en octubre lo canonizan cuantificó 28.169 ejecuciones sumarias de población civil no combatiente en 1980 y 1981 población civil no combatiente las comparaciones son obviosas pero si eso se viera en México de aquella época con la población que tenía México el Salvador es un país de 20.000 kilómetros y de en aquel tiempo de cuatro millones y medio de habitantes ¿verdad? por eso pusieron aquí con minúsculo el Salvador ¿verdad? porque es minúsculo este el México de la época sería una proporcionalmente hablando hubiesen sido casi 415.000 personas de la población civil no combatiente que hubieran asesinadas ¿sí? o sea entonces eso para dar la dimensión del 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 problema esa verdad se ha ocultado ¿verdad? porque el informe de la comisión tenía que difundirse no se difundió este se escondió se enterró ya les voy a contar cómo entonces la verdad que ha circulado en el país es que fueron más las víctimas de violaciones de derechos humanos del gobierno que las víctimas de la guerrilla esa es la verdad que ha circulado pero esa no es verdad eso no es verdad o sea porque las violaciones de derechos humanos no se cuantifican no se miden por con calculadora ¿verdad? o sea hablemos de violaciones de quién tiene más responsabilidad por la calidad de las violaciones o sea el Estado era el encargado de proteger los derechos humanos de realizar la protección de los derechos humanos no de violarlos ¿sí? la guerrilla era un grupo eran grupos alzados en armas que estaban violando la ley vigente nos gustara o no pero era la ley vigente ¿sí? entonces yo no consigo no me entre en la cabeza que la madre de una víctima de una desaparición forzada por parte de la guerrilla exculpe a los criminales que le hicieron eso con su hijo con su hija dándole el argumento de que el Estado mató más ¿verdad? y que la guerrilla mató menos o desapareció más o desapareció menos uno y otro entonces en el acuerdo de Chapultepec las partes reconocieron y se comprometieron a cumplir las recomendaciones reconocieron las violaciones de derechos humanos ¿verdad? y se comprometieron a cumplir las recomendaciones también se comprometieron a que todos los casos que la Comisión de la Verdad examinara y publicara pasaran a los tribunales para que tuvieran el efecto ejemplarizante de la justicia ¿verdad? los 32 casos que se incluyen en el informe de la Comisión de la Verdad son emblemáticos ¿verdad? hay otros peores todavía ¿verdad? son emblemáticos porque aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad pero no llegaron a ser ejemplarizantes porque nunca pasaron a los tribunales de justicia y ese es el efecto que se buscaba entonces no lo hicieron las partes ¿por qué no lo hicieron? así dicen acá en México también porque tienen la cola pateada ¿verdad? ¿sí? ambos una colemma larga que otra ¿sí? pero por la calidad de los hechos entonces por eso por eso han respetado ese pacto debajo de la mesa de la impunidad ¿qué ha hecho la derecha? la derecha ¿verdad? primero pidió desde el presidente de la república antes de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad que fue publicado el 15 de marzo de 1993 pidió que no se publicaran nombres de instituciones como no logró eso ¿verdad? pidió entonces que no se publicaran nombres de personas tampoco lo logró era obvio que lo pidieran el fundador del partido de gobierno entonces él es fundador de los escuadrones de la muerte también ¿verdad? de los escuadrones de la muerte y aparecía en el informe de la Comisión de la Verdad como el autor intelectual del magnicidio del monseñor Oscar Arnulfo Romero ¿sí? entonces no quería que apareciera ¿qué más hizo la derecha? cuando se publicó el informe de la Comisión de la Verdad el presidente Cristiani dijo que cito textualmente el 18 de marzo tres días después de la publicación del informe en Nueva York que ese informe no respondía al anhelo de la mayoría de los salvadoreños que es el perdón y el olvido de todo lo que fue ese pasado tan doloroso que tanto sufrimiento trajo a la familia salvadoreña ¿sí? esa era la posición oficial ¿verdad? ¿qué dijo la Fuerza Armada? en pleno así toda la oficialidad ¿verdad? que ese informe era injusto incompleto ilegal antiético parcial y atrevido ya se imaginarán que más cosas que querían destruir a la Fuerza Armada también la Comisión de la Verdad ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia en pleno? que rechazaban enérgicamente las conclusiones y recomendaciones que contra la administración de justicia en El Salvador en general y contra la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la misma se habían hecho en el informe o sea la Comisión de la Verdad señaló al órgano judicial salvadoreño como cómplice de las atrocidades cometidas y al presidente de la Corte Suprema de Justicia como obstructor de la justicia en el caso de la masacre más terrible que ha habido en América Latina en la segunda mitad del siglo XX la masacre del Mozote o sea más de mil personas casi 500 niñas y niña la más terrible del creo yo ahí me corregirán la más terrible de la primera mitad del siglo XX fue también en El Salvador en una semana asesinaron cerca de 30 mil indígenas y campesinos no lo estoy diciendo con ningún asomo de orgullo pero lo principal que hicieron fue aprobar la ley de amnistía se llamaba la amnistía para la amnistía general ley de amnistía general para la consolidación de la paz terrible verdad ofensivo de eufemismo para nombrar el premio a los victimarios y el castigo a la víctima así se llamaba consolidación de la paz se aliaron con los partidos de derecha la izquierda ya era partido político la ex guerrilla pero no estaba en la asamblea legislativa entonces la verdad de la izquierda es que ellos no votaron por esas leyes por eso no tienen nada que ver eran la otra parte de los acuerdos la otra mitad de los acuerdos de la administración y los acuerdos por tanto tenían más peso que si hubieran sido una fracción parlamentaria tenían cómo quejarse con naciones unidas y pedir que eso no se diera si ellos mismos habían acordado que esos casos iban a pasar y otros similares a los tribunales de justicia para que tuvieran el efecto ejemplarizante del que les hablaba este que hizo la izquierda bueno la izquierda el 15 de abril de 1900 perdón de 2005 en la asamblea legislativa un diputado que ahora es canciller de la república dijo les pedimos a los otros protagonistas del conflicto que tengan la valentía para que se sepa la verdad el dirigente máximo del FMLN frente a Fragundo Martí para liberación nacional acusó a militares diputados de otros partidos de estar siendo protegidos por la amnistía que por eso la habían aprobado y el Salvador Sánchez Serén jefe de la bancada legislativa del partido de izquierda ya era partido político y ya estaba en la asamblea legislativa dijo literalmente no es muy muy ave para para expresarse por eso lo cito textualmente mientras no sea justicia las estructuras que cometen graves violaciones a la sociedad van a seguir siendo impunes ¿verdad? entonces pidió que se estudiara la ley de amnistía en 2014 fue vicepresidente electo con el primer presidente de izquierda Mauricio Funes que desde la campaña electoral dijo que la amnistía no se tocaba o sea no iba a tocar el TLC con Estados Unidos con el Norteamérico o sea ni siquiera revisarlo no iba a tocar la dolarización en El Salvador la moneda es el dólar ¿verdad? y no iba a tocar la ley de amnistía esos tres asuntos son los que tienen hundido tienen hundida a las mayorías populares en hambre sangre e impunidad ¿verdad? entonces el vicepresidente Salvador Sánchez Herén no dijo nada y el que calla otorga ¿verdad? más adelante en el 2007 el 14 de julio del 2016 Sánchez Herén ah perdón la amnistía la aprobaron eso no lo había dicho el 20 de marzo de 1993 exactamente cinco días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad en día sábado sin los diputados de la Asamblea ni los días de semana trabajan ¿verdad? menos el día sábado y ahí ese día la aprobaron entonces este bueno pero aquí lo importante es que han hecho las víctimas ah bueno ahora es el presidente de la República el que fue presidente anterior ¿verdad? y dijo esto el 14 de julio del 2016 como hemos señalado de manera reiterada ante otras resoluciones de la sala está hablando de la sala de lo constitucional estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños la agudizan las decisiones de la sala ignoran o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad sino que además no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente ¿cuál era la decisión de la sala? que había tomado un día más la inconstitucionalidad de la ley de amnistía ¿verdad? eso se ha hecho con las víctimas eso logramos con las víctimas después de 23 años la demanda de inconstitucionalidad la presentamos 20 años después del decreto de la amnistía el 20 de marzo del 2013 y fue aprobada la inconstitucionalidad el 13 de junio del 2016 ¿sí? a partir de ahí volvieron a las frases trilladas ¿verdad? cacería de brujas ¿verdad? otra guerra ¿verdad? van a abrir heridas lo mismo de siempre hasta ahora no ha habido otra guerra entre el FMLM y el gobierno de la derecha y la izquierda hay tres guerras ¿sí? que ya las voy a mencionar pero entonces derrotamos la amnistía y ese es el mayor triunfo contra la impunidad que se ha logrado ¿verdad? después de la guerra han habido algunos casos puntuales pero de hechos de la posguerra ¿verdad? de la guerra no se ha juzgado a nadie o no se había juzgado a nadie hasta que se declara inconstitucional la ley de amnistía porque era el pretexto para no hacer nada la primera demanda la presentamos el 11 de mayo de 1993 semanas después de aprobada la amnistía en nueve días resolvió la sala de lo constitucional de entonces que era la que acusaba la que fue acusada por la comisión de la verdad dijo que era improcedente lo que estábamos metiendo que eran cuestiones políticas y que peligraba la paz social ¿verdad? miren la paz social que tenemos ahora en el 2015 el INEGI acá de México reportó una tasa de 17 asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes el 2015 la Policía Nacional Civil de El Salvador reportó una tasa de 108 por cada 100 mil habitantes ¿sí? o sea estamos hablando proporcionalmente o sea aquí hay hubo en ese año en el 2015 más de 20 mil asesinatos en México 20 mil 500 más o menos en El Salvador 6 mil 600 pero viendo la tasa nos damos cuenta del tamaño del problema en El Salvador en el 2015 también ¿verdad? en El Salvador ocurrió el 35% de todos los asesinatos en los 7 países de Centroamérica esa es la paz social hay 15 mil soldados realizando tareas de seguridad pública de unas fuerzas armadas que tienen 19 mil 500 integrantes incluyendo los administrativos o sea que más del 75% del ejército anda ahí en las calles y empezó a patrullar desde el 16 de julio de 1993 o sea que en la constitución se dice que el ejército puede ser usado excepcionalmente para tareas de seguridad pública entonces la situación de excepción viene desde el 16 de julio del 93 hasta la fecha hace 25 años solo que ha ido creciendo y el mayor número está ahora con los de con el segundo gobierno de izquierda además de lograr derrotar la amnistía hemos trabajado en otras cosas en un festival verdad y a mí ahí Pepe participó alguna vez en un evento de ese en el 2003 que eran cuestiones que sea foros de discusión derechos humanos política arte cultura de todo era un evento único en Centroamérica y también creamos un tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa con el apoyo incondicional de Pablo Abrao cuando era presidente de la comisión lo tuvimos desde el 2000 el festival lo tuvimos desde 1998 hasta hace poco hasta hace un par de años y el tribunal desde el 2009 hasta la fecha le propusimos al primer gobierno de izquierda que ese tribunal se hiciera desde el Estado y en todos los departamentos dijeron el argumento que me dieron fue que eso podía confundir a las víctimas porque podían verse esos casos en otros foros como la Comisión Interamericana y la Corte y que mejor el Estado no se metía miren y también estamos planteando casos se supone Lucía que la ponencia aquí he ido brincando pero la ponencia va a va a ser publicada van a ser publicadas entonces hay algunos anexos yo rápidamente uno de los anexos es el petitorio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hizo el pasado 26 de febrero en Bogotá en una audiencia en que se examinaban los 25 años del informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador ahí estamos pidiendo que la Comisión esté vigilante para que no existe una regresión con la nueva sala de lo constitucional y cambiando jurisprudencia digan que la o aprueben y permitan que se apruebe otra ley de amnistía similar a la anterior eso podría ser y hay otras cosas que pedimos ahí lo podrán ver ustedes apoyar al fiscal para que continúe porque es el primer fiscal que ha investigado casos y creado un grupo especial de fiscales para investigar hechos del conflicto armado y de antes del conflicto armado yo le decía le decía Pepe ¿qué? no me iba de aquí sin pedir algo sí porque si no entonces estas organizaciones que convojan y que agradezco la convocatoria con eso termino porque también un anexo es las lecciones que se desprenden de la experiencia salvadoreña sobre la verdad ante las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra rápidamente le digo el que mata y queda impune vuelve a votar ¿verdad? el crimen organizado porque el crimen organizado tiene tres rostros el crimen organizado es el estado que viola derechos humanos porque es aparato organizado de poder que comente crímenes y si queda impune se mete la corrupción o a la par de eso entra la corrupción y si no hay problema le entra el tráfico de algo de personas de droga de lo que sea ¿verdad? la impunidad permite todo eso la centralidad de las víctimas es la otra lección significarlas porque tienen glorias y miserias también ¿verdad? o sea pero la centralidad de las víctimas no es fundamental hay que combatir la impunidad tercera lección considerando las víctimas y no los victimarios cuarta lección amnistía para los valientes no para los cobardes los valientes respetan las leyes de la guerra los cobardes matan mujeres niños ancianos etc. impunidad es un asunto de poder ¿verdad? no se supera la impunidad desde arriba y desde afuera hay que construir poder abajo y adentro ¿sí? póker de haces en la partida contra la impunidad víctimas dispuestas a que no se viva de su derecho a la justicia ¿verdad? organizaciones que no suplanten a las víctimas ni su protagonismo pero que con su experticia con sus capacidades con su conocimiento estén junto o atrás de estas apoyantes y funcionar es que funcione y si no funciona hay que denunciar para que los cambien y pon funcionar es que funcione y para eso hay que ayudarnos apoyarnos y medios estrategia de medios para comunicar la buena noticia de los éxitos totales o parciales de las víctimas en lucha contra la impunidad esos son los cuatro ases pero como hay como ahí están los sistemas de protección de derechos humanos interamericanos y universal el séptimo no permitir que la misión y la visión maten la pasión la imaginación y la acción de la gente por favor hay que formar informar y transformar hábitos ¿verdad? este nuevos diferentes que se opongan a la violencia la impunidad todos los males ¿verdad? este desde la educación preescolar ¿verdad? en lo formal y también en la educación informal y no formal pero a partir de la coherencia de que quien trabaja en el tema de la educación lo haga con el ejemplo con coherencia si va a hablar de derechos humanos que respete derechos humanos termino ya carrera de 100 metros ¿es esto? no señores señoras no es carrera de 100 metros es de platón decatrón ¿verdad? de grandes obstáculos y de necesarios relevos ¿verdad? nuevas generaciones que se metan a eso décimo buscar y mantener alianzas fuera afuera ¿verdad? la solidaridad internacional es buena cuando es afectiva ¿verdad? pero eso no viene a ayudarnos a enterrar muertos o no que sea efectiva por eso yo les pido que esté en la petición que apoyen el esfuerzo que estamos haciendo porque se abran los expedientes de los casos de la comisión de la verdad que están en Nueva York ahí están las investigaciones el estado salvadoreño de izquierda y derecha siempre se ha negado a abrir los archivos ¿verdad? dicen que no tienen esos expedientes tienen toda la investigación de la comisión de la verdad los expedientes de la comisión de esclarecimiento histórico de Guatemala están embargados hasta el 2050 los del Salvador están embargados indefinidamente ¿sí? gracias yo a través de las organizaciones voy a ver cómo les voy a dar esta petición pues bueno qué más claro que el decálogo final que resume que además concreta de manera muy rica todo todas las necesidades los desafíos que nos encontramos y nada más como algunos comentarios respecto a la participación de José justo retomando lo que se platicaba en algunas mesas ayer la complejidad de los conflictos que estamos viviendo que ya no podemos hablar de dos bandos tremendamente identificados y claros con límites muy claros sino que estamos hablando de esta macrocriminalidad que se retomaba ayer en donde pues es muchísimo más complejo el contexto ¿no? y la importancia de entender estos contextos para efectivamente llegar a esto que plantean que es la verdad y la justicia que van aparejadas y que yo le agregaría la memoria también ¿no? impresionantes también las similitudes en cuanto a lo que sucede en los países a cómo los informes se esconden a pesar de que se hacen finalmente no se publican tenemos la experiencia en México del informe de la FEMOS en cómo al haber información desde lo nacional y lo internacional los comentarios de los perpetradores generalmente son que pues estamos amenazando la paz que estamos abriendo heridas y una serie de cosas y cuestionamientos a quienes hacen estos informes que en el fondo tienen que ver con seguir escondiendo la verdad ¿no? entonces como nuestra América Latina ha aprendido bien entre los perpetradores a cómo manejar no sólo las violaciones sino mantener la impunidad ¿no? y cómo se repita en nuestros diversos países así que bueno lecciones aprendidas y por supuesto que retomamos el decálogo y la petición y bueno pasamos con Rafael Herrarte Méndez que viene de Guatemala le damos también la bienvenida él es director del centro de análisis forense y de ciencias aplicadas fue miembro también de la instancia multiinstitucional que definió la política pública del programa de resarcimiento en Guatemala participó en las comisiones paritarias de reforma y participación producto de los acuerdos de paz que se dieron en esta nación y en la actualidad coordina proyectos de exhumaciones y por el acceso a derechos de las víctimas a la reparación reformando justo esta importancia de la centralidad en las necesidades de las víctimas así que sin más le damos la bienvenida Rafael y adelante muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este evento yo voy a hacer la tercera persona voy a ser la tercera persona que va a hablar sobre Guatemala ayer John Marí y Edgar me la pusieron difícil porque muchos de los puntos tocados por ellos yo los tenía previstos pero bueno eso me da chance a tener una ponencia complementaria a la que ellos expresaron el día de ayer yo quiero yo quiero primero plantearles a ustedes la situación de contexto que dio lugar al pico de la violencia que vivió Guatemala Guatemala previo a los años 80 principios de los 80 ha tenido tres ciclos de violencia anteriores creo que como ha sido el caso de El Salvador Guatemala los procesos de violencia recomposición y nueva violencia se han repetido a lo largo de los últimos 100 años pero un elemento determinante que ha creado una fractura social y política en el país lo representa la revolución de octubre de 1944 en Guatemala la revolución de octubre de 1944 la llamamos la primavera democrática porque el país pasó de ser un país atrasado conservador a sentar las bases de la modernización de una manera tardía en mi opinión pero eso definió y creó un gran muro entre los intereses sociales y populares que fundaban por los derechos de los trabajadores por libertades democráticas por el voto de la mujer por tener un seguro social por tener un código de trabajo etcétera etcétera que fijó la revolución del 44 y 54 hubo un elemento que definió y fracturó al país y fue la reforma agraria la reforma agraria básicamente estaba planteando hacer uso de las tierras ociosas y entregárselas a los campesinos ese fue el punto el crack y la ruptura y fundamentalmente tocó los intereses de los Estados Unidos y viene todo el proceso de intervención y la caída del gobierno revolucionario cayendo el gobierno revolucionario se desata una ola de represión que en Guatemala no ha sido analizada ni estudiada ni escrita a profundidad pero lo que sí es cierto es que cualquier rasgo de organización reivindicación demanda lucha por mejora de los intereses sociales populares y de los trabajadores fue virtualmente aplastada o sea el movimiento social y sindical se desarticuló hay una ola de exilio México como lo hizo con los españoles de la guerra civil española recibe a generaciones de luchadores sociales guatemaltecos muchos de ellos también en Argentina y digamos que esto representa el primer ciclo de la violencia el segundo ciclo de la violencia se produce en la década de los 60 básicamente los partidos de izquierda el partido comunista guatemalteco estuvieron y actuaron en la clandestinidad durante toda esta época y se da el levantamiento de un grupo de oficiales jóvenes fundamentalmente que se sentían su honor como soldados los educan en la defensa de la soberanía se vio mancillado porque el territorio de Guatemala estaba siendo utilizado por quienes posteriormente invadieron la bahía de Cochinos es importante tomar en cuenta que las tierras donde se estaban entrenando los mercenarios que invaden la bahía de Cochinos que fue la intervención que se propició en el año 1961 utilizaron las fincas de familias poderosas que hoy siguen teniendo incidencia en la política la familia Lejos Arzú se desarrolla una estos oficiales jóvenes se vinculan con las expresiones de izquierda digamos de los partidos que estaban en la clandestinidad y constituyen las primeras FARC que fue un movimiento el primer movimiento revolucionario en la década de los 60 sentado fundamentalmente en la región de oriente y la respuesta del régimen al apoyo social que empezaba a tener esta guerrilla fue igualmente como sucedió en el 54 de aplastar esa 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 foco de rebeldía digamos ahí concluye el segundo ciclo de la violencia en Guatemala de nueva cuenta una segunda generación de guatemaltecos tiene que abandonar el país o otro nuevo y la tercer ciclo de violencia se empieza a articular en la década de los 70 de nueva cuenta el movimiento revolucionario guatemalteco se inserta en las regiones indígenas del país empiezan a hacer un largo trabajo de organización social y de creación de bases de apoyo y eso coincide en una dinámica revolucionaria en la región centroamericana fundamentalmente movido por la ola que representó el triunfo de la revolución santillista en 1979 la guerra de salvador en aquella época se decía cayó nicaragua caerá salvador y luego viene guatemala pero es muy importante tomarse en cuenta que guatemala el vínculo que tenía la sociedad guatemalteca con las áreas rurales que siempre fue de separación de apartamento las comunidades indígenas toda la vida estuvieron marginadas de la política del país empiezan a tener una relación de vinculación entra el radio a las comunidades entran los proyectos de mejoramiento de los cultivos utilizando los fertilizantes etcétera todo eso da pauta que los indígenas empiecen a vincular a la realidad del país y esto coincide con el fermento que implicó la presencia del movimiento revolucionario en las áreas rurales y esto provoca dinámicas insurreccionales dinámicas insurreccionales que se generalizaron en el país a finales del 79 principios de los 80 el movimiento revolucionario consideraba tener una base social y de apoyo que superaba las 250 mil personas los mismos dirigentes del movimiento revolucionario decían Guatemala ya cambió y ya ganamos porque la única manera de revertir este proceso de organización social de los indígenas en Guatemala es que los maten a todos y eso no lo van a hacer pues resulta que lo hicieron la comisión de esclarecimiento histórico da cuenta de la barbarie que en el país se cometió es decir ayer John Marie daba el dato de 200 mil personas asesinadas 45 mil desaparecidos una población que en el momento tenía 8 millones de habitantes un millón o sea el 10% de la población tuvo que salir de sus lugares de origen de nueva cuenta la solidaridad y el apoyo de México recibe a 40 mil refugiados en la frontera con Guatemala fueron 45 mil personas que vieron salvadas sus vidas es decir porque en todas las partes de las zonas fronterizas de Huehuetenango Betén Quiché incluso tuvieron que salir a México para salvar sus vidas en zonas donde se produjeron enormes masacres es muy importante tomar en cuenta que ahora que lo vemos con mayor determinamiento y con la cabeza fría hacemos el ejercicio de mapear y ubicar las regiones donde la violencia fue más severa y ponemos el mapa por ejemplo donde la extrema pobreza se da donde están las regiones indígenas y le ponemos un cuarto mapa es decir donde están los intereses que básicamente explotación de los recursos naturales y oh gran coincidencia los cuatro mapas que les menciono coinciden es decir en las regiones que experimentaron la violencia son las regiones pobladas fundamentalmente por comunidades indígenas son las regiones donde están los grandes intereses de las industrias extractivistas en la actualidad la comisión de esclarecimiento histórico da un gran aporte pero tiene un gran déficit como pasa en el caso de El Salvador da una importante dimensión de la problemática reporta 52 mil nombres y apellidos de víctimas ejecutadas etcétera etcétera da el porcentaje de la responsabilidad de estas violaciones a los derechos humanos un 93% fueron entidades estatales agentes estatales y un 3% fue responsabilidad de la guerrilla pero algo clave digamos para el tema de impunidad es que nunca dio los nombres de los perpetradores en el acuerdo que constituye a la comisión de esclarecimiento histórico de manera explícita se establece que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos no iban a ser mencionados hay denuncias exactamente lo que decía Benjamín de perpetradores investigaciones sobre casos de genocidio cometido contra pueblos comunidades indígenas que igualmente están en las bodegas de Naciones Unidas en Nueva York y que serán desclasificados pues cuando nosotros ya tenemos bastante tiempo de estar bajo tierra se me olvidaba mencionar algo que el REN el proyecto de la Iglesia Católica le puso le intentó poner un estándar a la comisión de esclarecimiento histórico es decir la primera comisión de la verdad fue una comisión organizada por la Iglesia Católica fundamentalmente impulsada por el Obispo Gerardi fue clave y determinante el papel de los animadores del REN y sin ellos ese esfuerzo no hubiera sido posible que fueron curas monjas religiosos catequistas que sobrevivieron a la violencia quienes se encargaron de recoger testimonios en general recogieron 5 mil testimonios testimonios que ya están digitalizados y subidos a la página web de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y cuando Gerardi entrega el informe digamos entrega el informe un día y dos días después Gerardi es asesinado como decía Jean Marie pero no es asesinado de cualquier manera es asesinado de manera brutal golpeado con piedras las perpetradores y los responsables lo hicieron con sus propias manos y las investigaciones posteriores del asesinato de Gerardi dan cuenta que miembros del Estado Mayor del Ejército el capitán Bayron Lima fue uno de los responsables o por lo menos se logró determinar que él limpió la escena del crimen para que eso no se lograra dar con la autoría material o intelectual de estos responsables voy a hacer una relación con ese pasado con este presente Bayron Lima estando preso por el asesinato de Gerardi se convirtió en el capo de las cárceles es decir literalmente los traslados de una cárcel a otra cobraba 10, 15 mil dólares por hacerlo y el tipo estando preso se volvió un millonario con carros de lujo propiedades en las playas etcétera etcétera y obviamente por la disputa del control de las cárceles él es asesinado su conviviente luego es es custodiada básicamente por la Comisión Internacional contra la Impunidad y ella declara que Bayron Lima que así se llamaba este capitán del Estado Mayor le había dicho que estaba cansado de mantener el silencio y estaba cansado de la protección que le daba al presidente del sur que era el presidente de la época que estaba recibiendo un mal pago a la fidelidad que él había tenido por haber mantenido silencio entonces nos damos cuenta que Arzú que era el presidente que le tocaba recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico el 25 de febrero del 99 o sea estamos a un a un poco tiempo de cumplirse a 20 años se negó a recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico estando presente en el acto y mandó a su secretaria de la PASA que fuera a recibir el informe y como lo hizo y lo escribe perfectamente Benjamín ha tenido un proceso de descalificación a los resultados del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico entonces vemos y comprobamos como el pasado tiene relación con el presente otro elemento importante que en Guatemala ha sido clave para la difusión y el conocimiento de la verdad fue el descubrimiento de los archivos de la Policía Nacional fue un hecho fortuito que sucedió en el año 2005 en Guatemala se produjo en los lugares donde concentran y almacenan explosivos y armamentos hubo una explosión y la comunidad de la zona 6 estaba muy es la zona 6 es un la ciudad capital está dividida en las zonas digamos hay 21 25 zonas en la capital de Guatemala la zona 6 está ubicada al norte de la ciudad y en la zona 6 está instalaciones policiales esta comunidad de la zona 6 pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos que fuera inspeccionar estas instalaciones policiales porque ahí se sabía que había un almacén de la policía donde tenían explosivos entonces va una delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la casualidad lo fortuito cuando las cosas convienen se dan uno de los investigadores de la PDH era historiador y a través de una ventana polvorienta y sucia mira papeles apilados entonces se acerca y le pregunta a una de las mujeres policías que estaban ahí entre comillas a las mujeres que se negaban a abusos sexuales de parte de sus jefes las mandaban castigadas a que cuidaran el archivo eso lo revelan ellas después era un comentario al margen entonces este historiador de la Procuraduría de los Derechos Humanos le pregunta mire qué son esos papeles que están ahí los archivos de la policía se preguntan bueno y cómo hay archivos de la policía todo el mundo sabíamos con la Comisión de Esclarecimiento Histórico cuando representantes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico inquirieron por los archivos tanto el ejército y la policía fueron negados bajo el argumento no hay archivos y eso está por escrito en los tomes del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico las notas de respuesta negando la existencia de los archivos y entonces viene este investigador de la PDH y me permite pasar a ver el archivo de la policía y pase adelante y se da cuenta que son miles y miles y miles de documentos policiales son documentos policiales que datan desde 1890 hasta 1997 si llegáramos a apilar estos documentos son casi 8 kilómetros lineales de documentación son 60 millones de folios hay información valiosísima de la actuación de la policía hoy por hoy se ha podido constatar que todos estos documentos policiales prácticamente bajo la perspectiva y la visión y el conocimiento que la policía tenía lo han descrito todo es decir y esta es una lección que les dejamos la policía registra escribe pone partes todo lo deca planteado en blanco hoy por hoy el equipo es algo muy importante la Procuraduría de los Derechos Humanos pidió la custodia de este archivo policial un archivo policial que por cierto se ha apilado no tenía ningún criterio técnico de resguardo de clasificación de esa información se busca el apoyo de expertos se consiguen fondos de la cooperación internacional y finalmente se hace todo un proceso de recuperación en primer paso que se dio de estos archivos policiales bueno pero el segundo paso fue empezar a digitalizar la información que hay entre 1975 y 1985 que es la información de los picos de la violencia hasta el momento se han digitalizado y se han recuperado 19 millones de expedientes y algo muy importante hoy por hoy se lograron localizar los libros de los fichados los libros de los fichados son personas que la policía capturaba le tomaba fotos y ponía una breve descripción de los motivos de la captura se han encontrado se calcula que un 6-7% de los fichados son fichados por razones políticas entonces esa es una investigación que está en curso que es muy importante y otro elemento clave para el conocimiento de la verdad ha sido el proceso de investigaciones forenses esa es la actividad a la que yo me dedico la comisión de esclarecimiento histórico definió identificó 669 masacres en Guatemala de más de 5 personas hoy por hoy hay 1500 investigaciones forenses de más de 5 personas eso quiere decir que la comisión de esclarecimiento histórico tiene su registro enorme de información se han recuperado los restos de 7000 personas cuerpos humanos muchas de ellas identificadas el día de ayer se mencionaba el caso de Creon Paz es importante ver que en el caso de Creon Paz ya se han empezado a hacer los análisis de ADN para determinar la identidad de las personas y varias de ellas son personas que fueron secuestradas en Río Negro ayer Edgar mencionaba lo del tema de Río Negro pero yo quiero decir algo o sea Río Negro es la zona que iba a ocupar el embalse de la construcción de una macro hidroeléctrica como la de Chicoacén imagínense ustedes que es algo parecido la que se hizo ahí en Guatemala se llamaba la hidroeléctrica de Chicoacén y 33 comunidades fueron afectadas y una de ellas era la de Río Negro que ocupaban toda la zona del embalse cuando el INDE que es el Instituto Nacional de Electrificación pidió que estas personas desalojaran el lugar se negaron y la manera de desalojarlos fue a través de las masacres Río Negro recibió fue víctima de tres masacres donde murieron más de 300 personas y hoy por hoy pues los casos están siendo esclarecidos a través de los temas relacionados con las investigaciones forenses para terminarles quiero decir que Guatemala el efecto provocado por la violencia fue tan grande que este criterio que los cientistas sociales llaman la impotencia prendida es decir es el efecto y la secuela que provoca en una sociedad después de una gran violencia la gente por temor por miedo y por mecanismo de autoprotección decide estar callada decide no denunciar decide mantener silencio hace un esfuerzo por el olvido como mecanismo de autodefensa pero esta impotencia prendida ha ido disminuyendo a medida que la impunidad ha ido cayendo en Guatemala hoy por hoy los perpetradores y los responsables de violaciones a los derechos humanos están contra la pared hay muchas iniciativas por declarar un tema de amnistía general lo cual implicaría que los responsables de violaciones a los derechos humanos que han sido juzgados y sentenciados queden en libertad pero sobre todo detendría las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que actualmente se realizan y la batalla que hoy por hoy libramos es a detener esta amnistía que de nueva cuenta los perpetradores con miedo acobaldados están teniendo el día de hoy pues ahí la dejo de esperar a poco tiempo para contarles todo y bueno en lo que llegan las preguntas no sé si surgieron preguntas para nuestros ponentes retomar también lecciones aprendidas de lo que nos comparte Rafael de cómo es importante incluso dentro de esta verdad que buscamos entender las distintas relaciones pero sobre todo los distintos intereses que están en juego y que eso también es común en nuestra América Latina los lugares en donde se viven las violencias y violaciones a derechos humanos con los lugares donde hay recursos naturales importantes con los lugares en donde hay un interés también por grupos de poder por acceder a esos recursos tienden a coincidir eso lo hemos visto también en México y en muchos otros países como dentro del tema de la verdad no solamente es importante contar con la información con el contenido histórico sino también en esta labor importantísima que realiza Rafael que es recuperar los cuerpos de nuestros desaparecidos dentro del derecho a la verdad también es importante la recuperación de las personas que han sido desaparecidas y eso es algo que también a veces en solo la información o los informes de la verdad o las comisiones pues se nos pasa y como la verdad ahí está a veces de casualidad en un lugar perdido aparecen los archivos en otros países se han dado otras situaciones pero la verdad ahí está y frente a estos impactos que se reconocen y que es importante visibilizarlos como la desesperanza o la impotencia prendida también existe la posibilidad de romper este cerco y poder ir accediendo a la verdad de los distintos violaciones que hemos vivido entonces bueno muchísimas gracias a los tres